Y tal vez ningún otro lebrel tenga más resistencia que el perro crestado de Rodesia. Es uno de los más dinámicos del grupo de los lebreles. La mayoría se sorprende cuando descubre que el perro crestado de Rodesia pertenece a los lebreles. Hacieron para correr y cazar y eso es exactamente lo que tienen que hacer. Este perro no solo puede correr a la par de un caballo durante 50 kilómetros. También puede alcanzar a un león. Es un animal increíblemente valiente. Es capaz de enfrentarse a la muerte y seguir adelante. También conocido como el cazador de leones africano, el perro crestado de Rodesia es un perro grande y musculoso creado en el sur de África para cazar leones. La raza fue creada por los Jotentots, un pueblo nativo de Sudáfrica, y por los primeros colonizadores alemanes y holandeses. Combinaron el mastín, el gran danés, el galgo, el bloodhound, el terrier y otras razas con el perro de los Jotentots, un guardián y cazador semisalvaje de la tribu. Y dieron nacimiento al perro crestado de Rodesia. Imaginen la clase de personalidad que se necesita para correr tras un león de 300 kilos y perseguirlo hasta la copa de los árboles. Así es el perro crestado de Rodesia. La característica más distintiva del perro de Rodesia es su cresta. Son mechones de pelo que crecen en sentido contrario al resto del pelaje. Sus patas anchas y acolchadas son fundamentales para protegerlo cuando corre kilómetros y kilómetros en los terrenos más agrestes de África. Adaptado a los paisajes áridos de las planicias africanas, el perro crestado puede resistir temperaturas extremas. Además de su resistencia, lo que le da la capacidad de recorrer grandes distancias es su espléndida con textura, extraordinariamente fuerte. Tiene una columna poderosa, con 31 vértebras macizas en el cuello y el lomo. En cada una de ellas se insertan músculos poderosos que sostienen unas patas delanteras largas y fuertes. Las patas son rectas y tienen huesos muy resistentes, diseñados para soportar las exigencias a las que es sometido el cuerpo mientras está en movimiento. No por nada el perro crestado de Rodesia es la mascota elegida por muchos atletas, como el medallista olímpico Carl Lewis. Es un perro muy robusto, es muy leal, crea lazos fuertes con su familia y es muy amistoso. Bueno, vamos amigos, ¡vamos! ¡Vengan, eso es! Los corredores de larga distancia Sally Swenson y Jim Harrison tienen tres perros crestados de Rodesia. Tenemos a Serk, a Mabel y a Cash. Son nuestros hijos. No tenemos hijos humanos, tenemos tres hijos marrones y peludos. Ellos buscaban un perro atlético e inteligente que compartiera su pasión por las carreras y encontraron la mascota perfecta, el perro crestado de Rodesia. Sally y yo somos muy activos, a los dos nos gusta correr y caminar. Buscaba a un compañero de maratón, alguien que me acompañara a la montaña, porque a veces cuando llego a lugares muy lejos me pongo un poco nerviosa. Fue como si alguien hubiera diseñado un perro exactamente para nosotros. Sally y Jim aseguran que su perro Serk los ayuda a entrenar. Esperé a que Serk tuviera dos años y medio antes de entrenar con él para las maratones. Empezamos con unos 10 kilómetros y fuimos aumentando todos los fines de semana. Sally sueña con competir al menos en una maratón por año mientras pueda. Los perros de Rodesia son sus aliados en ese sueño. Serk Serk me ayudó a entrenar para tres maratones. En un entrenamiento llegamos a correr más de 35 kilómetros. En ese punto decidí terminar. Le dije que se detuviera, pero él no mostraba signos de cansancio. Me estaba exhausta. Son excelentes entrenadores. Se ponen tan ansiosos por salir a hacer ejercicio que es difícil decirle. Y eso me mantiene motivada. Sally y Jim saben que el secreto para hacer feliz a un perro Crestado de Rodesia es ejercicio y más ejercicio. Es importante que hagan al menos una o dos horas de ejercicio vigoroso por día. Recomiendo sacarlos a correr a diario o al menos a caminar enérgicamente. Necesitan actividad intensa y esa actividad puede también beneficiar a sus dueños. Los Crestados pueden tener tendencia a hacer travesuras porque necesitan estímulo mental. Pueden quedarse solos en un apartamento, pero en ese caso déjenles uno de esos juguetes de goma en los que se puede poner comida para estimularlos. Otra opción es darles un paseado a una rasta que convenga dejar sola adentro. Pero si se aseguran de que hagan ejercicio y reciban estímulo mental, pueden vivir en un apartamento. Y una última advertencia, estos atletas pueden saltar muy alto. Les encanta saltar, así que si los dejan en un patio necesitarán unas cerca de por lo menos dos metros. El perro Crestado de Rodesia es un animal muy sistente. Inteligente e independiente, se relaciona mejor con dueños metódicos que aplican técnicas de adiestramiento positivas. Es esencial que sean firmes con estos perros desde el principio, porque solo tendrán esa oportunidad. Si se los cría correctamente, serán capaces de tomar decisiones propias. Si no, deberán llamarles la atención todo el tiempo, sobre todo lo que pueden hacer y lo que no pueden hacer. Y ellos igual harán lo que quieran. Así que hay que enseñarles a obedecer desde muy pequeños para que hagan lo correcto al llegar a la adultez. Son animales hermosos, muy independientes y majestuosos, realmente maravillosos. Los perros Crestados de Rodesia necesitan familias activas y atléticas. Si les gusta hacer actividades al aire libre con su familia, el perro de Rodesia es una elección excelente. Tiene que gustarles el aire libre. Deben asegurarse de que su perro pueda correr y hacerlo libremente. Solo así será feliz. El perro Crestado de Rodesia necesita al menos una hora de ejercicio vigoroso por día. Y como sabe saltar, las cercas deben medir al menos dos metros. Es una raza generalmente saludable y sin enfermedades. Es muy inteligente y necesita entrenamiento constante desde muy pequeño. Es excelente para familias atléticas y muy activas. Son realmente maravillosos. Una raza única que cambió mi vida. Son increíbles. Son increíbles. Son ini en algun momento. Son inkasino. Son Andrew Maravillosos. Son ringas con todo. Son tangible. Son libre issued de doświadКА Son líneas con el mausías con todas.